Hola gente, consternado aún por el violento ataque orteguista al valiente Monimbó. Aún así, debemos seguir activos haciendo lo mejor que podemos hacer. Como dijo el poeta, los gusanos nacen en la vacidad de las mentes quietas. Avanzo en la caricatura que verán hoy en confidencial.com.ni y mientras, un par de preguntas de las que me acaban en el video anterior. Alfredo pregunta, ¿por qué nunca muestras tu rostro? Je, mi carota no es ningún secreto. En el mismo YouTube encontrarás varias entrevistas. Es solo que, si soy dibujante, siempre me ha parecido que lo interesante es que se vean mis dibujos, o a mí dibujando. Por lo menos me parece más interesante que estarle viendo la gente a alguien que ni es actor, ni presentador, ni siquiera bien parecido. Cherif Jem pregunta, ¿qué opinas de Jamie Hewlett y cómo es más sencillo trabajar, manera tradicional o con tecnología? Hewlett es tremendo dibujante, ahora es famoso por gorilas, pero en lo personal mi trabajo favorito suyo es este. Get the Feebies. Anterior a gorilas, pero donde puedes ver muchas de sus delirantes influencias juntas. En cuanto a tradicional o digital, ambos tienen sus pros y sus contras. Lo tradicional es más espontáneo y te queda una pieza física al terminarlo, pero atrasa mucho en términos de producción y reproducción. Lo digital es más amable en esos términos, pero si no lo usas bien, todo termina siendo muy genérico. Tienes que saber imprimirle tu estilo. Y ahora, al tema de la caricatura. Hace poco me preguntaban para una entrevista cuáles pensaba yo eran los sentimientos en los aún militantes del FSLN. Y ponerse en las botas de esta gente es jodido. ¿Cómo justificas decir que sos sandinista porque votaste a un gobierno asesino y brutal como el de Somoza, y luego venís a bailarle a un gobierno asesino y brutal como el de Ortega? Digo, matemáticamente hablando, eso es una multiplicación por cero. La única forma de mantenerte coherente como sandinista en las actuales circunstancias es rechazando lo que ha hecho el orteísmo. De lo contrario, no luchaste para salir de un modelo dictatorial. Luchaste para imponer el tuyo. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Ánimo mezclado con cuidado. Cambio y... Chao. 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 Chao.